En conferencia de prensa, realizada en las instalaciones de la 16ª Compañía de Bomberos Voluntarios de San Marcos, representantes de esta institución bomberil y estudiantes universitarios dieron a conocer sobre la realización de una carrera de atletismo en contra del tabaquismo. Dicha competición se realizará el próximo viernes 24 de julio a las 9 de la mañana. Es una enfermedad, una adicción que está afectando a los jóvenes de San Marcos y queremos promover el deporte en lugar de los vicios. La carrera se estará realizando el día viernes 24 a las 9 de la mañana, parte del Centro Universitario de San Marcos hacia el Parque de San Pedro, luego regresa y termina en la estación de la 16ª Compañía de Bomberos Voluntarios. Pues actualmente hemos visto que muchos jóvenes consumen lo que es el cigarrillo, pues queremos tratar de evitar o decirles que esto no es una medida adecuada para la salud de todas las personas. Para que puedan abocarse tanto acá a la estación de bomberos para las inscripciones o también en el aula del tercer año de la carrera de medicina. Sí, van a haber dos categorías, la categoría masculina y la femenina. Y los premios son para el primer lugar de 150 quetzales en efectivo, el segundo y tercer lugar 100 quetzales en efectivo. A los ganadores se les estará premiando en efectivo. Todos están invitados a participar en este evento deportivo de carácter benéfico, además de alejarse de los vicios. Esto les ayuda a mantener la práctica de este deporte tan importante como lo constituye el atletismo. Reportan para 4 News, Juan Manuel Orozco y Luis Fuentes.